Bienvenidos a nuestra universidad es un gusto poder dirigirnos a ustedes pues desde la ciudad de loja pero para todo el país y también para los alumnos que están en los centros del exterior nuestra universidad que llega pues a más de 90 centros universitarios en ecuador y los tres del exterior roma madrid y nueva york les da la bienvenida pues desde la proximidad de estos medios que hacen que efectivamente estemos unidos y yo creo que en este momento es la posibilidad de decirles comiencen adecuadamente comiencen estudiando desde el primer día es para nosotros un gusto poder tenerles aquí y decirles que efectivamente estamos a su disposición para todos ustedes desde los docentes los directores de carrera los administrativos y por supuesto a las autoridades me congratula muchísimo decirles que nuestra universidad peonera en latinoamérica en esta modalidad de estudios pues busca siempre la innovación va buscando siempre pues aquellos aspectos que puedan facilitar mayormente el aprendizaje pero hay una parte que es responsabilidad de ustedes el estudiar y estudiar desde el primer día bienvenidos a nuestra universidad bien buenas noches estimados estudiantes reciban un cordial saludo de la universidad técnica particular de loja en especial de la carrera de finanzas es un gusto para nosotros poder recibirlos saludarlos en esta nueva nueva etapa de inicio de sus estudios saludamos a todos quienes se van sumando a este evento y en el que vamos a despejar todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo en el transcurso de toda la jornada en este momento me voy a permitir indicar y presentar un pequeño perdón presentarles un pequeño vídeo de bienvenida desarrollado por nuestra vice rectora de modalidad abierta y a distancia por favor escuchemos bienvenidos a nuestra universidad es un gusto poder dirigirnos a ustedes pues desde la ciudad de loja pero para todo el país y también para los alumnos que están en los centros del exterior nuestra universidad que llega pues a más de 90 centros universitarios en ecuador y los tres del exterior roma madrid y nueva york les da la bienvenida pues desde la la proximidad de estos medios que hacen que efectivamente estemos unidos y yo creo que en este momento es la posibilidad de decirles comiencen adecuadamente comiencen estudiando desde el primer día es para nosotros un gusto poder tenerles aquí y decirles que efectivamente estamos a su disposición para todos ustedes desde los docentes los directores de carrera los administrativos y por supuesto a las autoridades me congratula muchísimo decirles que nuestra universidad pionera en latinoamérica en esta modalidad de estudios pues busca siempre la innovación va buscando siempre pues aquellos aspectos que puedan facilitar mayormente el aprendizaje pero hay una parte que es responsabilidad de ustedes el estudiar y estudiar desde el primer día bienvenidos a nuestra universidad bien hemos vamos a empezar esta jornada con el saludo de bienvenida de nuestra vice rectora de nuestro señor rector y de todos quienes formamos parte de la universidad técnica particular de loja en este momento no sé fatimita si fueras tan amable me ayudas para poder ir controlando las personas que van que van ingresando poderlas admitir ya esta jornada de orientación para la carrera de finanzas tiene el objetivo de poder dar a conocer a ustedes cómo se desarrolla el proceso educativo dentro de modalidad abierta y a distancia también conocer y poder trabajar con ustedes en algunos aspectos fundamentales en el ámbito académico para conocimiento breve de cómo está nuestra estructura dentro de la malla de la universidad 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 y también poder conocer aspectos básicos e importantes del desarrollo del proceso educativo tengo el gusto de presentarme mi nombre es Elizabeth Salas y quisiera empezar esta jornada con una frase de motivación en donde lo único imposible es aquello que no intentamos señores estudiantes sean ustedes bienvenidos realmente para nosotros es un gusto poder ser partícipe de este proceso de intermediación educativa que agradecemos mucho la confianza que han depositado en nosotros como universidad técnica y también como carrera de finanzas para poderlos acompañar en este proceso de formación la palabra mismo y aquella frase que indica que todo lo que es imposible es aquello que no intentamos ustedes acaban de tomar una decisión muy importante para su desarrollo profesional cómo es empezar a formarse en una carrera de tercer nivel que les va a abrir oportunidades y un amplio abanico de posibilidades para insertarse en el ámbito laboral y poder desenvolverse de manera correcta ante las necesidades que exige nuestra sociedad como les había comentado soy Elizabeth Salas directora de la carrera de finanzas en nuestra carrera prácticamente tenemos un equipo de calidad que sustenta y trabaja por el bienestar y velar por la excelencia académica de nuestra carrera de mi parte en este momento soy la directora de la carrera también docente investigadora de la misma me formo y trabajo en las líneas de investigación de gestión financiera en finanzas populares y solidarias mi título es de doctora en ciencias administrativas con una formación de maestría en gestión y liderazgo y en el tema de tercer nivel como ingeniera en finanzas y también en sistemas informáticos y ciencias de la computación nuestro ánimo y nuestro objetivo es apoyarles en el proceso de formación para guiarlos de manera correcta en todo este proceso educativo en este momento voy a dar la palabra a la magíster Fátima Mendoza quien me quien me acompaña dentro del equipo de calidad para poder fortalecer todo el proceso educativo dentro de nuestra carrera Muchísimas gracias Patinita Muy buenas gracias Elizabeth, muy buenas noches con todos, bienvenidos a este espacio en donde vamos a compartir ya un poquito sobre lo que es el inicio de su carrera académica Mi nombre es Fátima Mendoza como lo había mencionado Elizabeth, formo parte del equipo de calidad en la carrera de finanzas y mi formación profesional es ingeniera en banca y finanzas y mi maestría es en administración bancaria y finanzas Realmente es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes, poder darles la introducción a lo que es el estudio de las finanzas Realmente es una carrera muy bonita, muy interesante que estoy segura que con el transcurso del tiempo ustedes sabrán enamorarse de su carrera Sabrán coger el cariño que se requiere para poder adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar las habilidades, las destrezas, las competencias para que ustedes puedan ejercer como buenos profesionales en el campo laboral De mi parte me pongo a su disposición, mis estimados estudiantes, cualquier inquietud, cualquier consulta que tengan respecto a la carrera, estamos como equipo de calidad para brindarles el soporte que se requiere Espero contar con su participación, recuerden que este proceso de enseñanza y aprendizaje requiere la participación activa de ustedes Básicamente yo creo que el éxito de toda formación académica depende no solamente de lo que enseña el profesor, sino también de la predisposición que ustedes como estudiantes le ponen a las clases Entonces, mis estimados estudiantes, aprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo, organicémonos Creo que el éxito, el secreto del éxito está en organizarnos para poder cumplir con éxito la misión, el propósito de formarnos, de ser unos profesionales en el área de las finanzas Muchísimas gracias por su atención y espero que esta jornada sea de lo más interesante para ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias Patinita, bueno dentro del equipo de calidad también contamos con el magister Diego Cueva que en este momento no nos acompaña Pero siempre va a estar presto a apoyar en cualquier duda, inquietud que surja por parte de ustedes Pueden canalizarlo a través de la dirección y a través de nosotros como parte del equipo de calidad El vicerrectorado también trabaja con diferentes dependencias que apoyan todo el proceso educativo Y ayudan a anclar las necesidades académicas de nuestros estudiantes a estas dependencias para que sean solventadas de la mejor manera Es así que el día de hoy nos acompaña por parte del vicerrectorado académico, la magister Cati Rueda, a quien le damos la bienvenida Caticita, buenas noches Buenas noches Elizabeth, muchas gracias Bienvenidos estimados estudiantes a esta universidad porque ya se considera en parte de ella Fundamental justamente esta jornada que tenemos esta noche donde ustedes van a poder disipar todas las inquietudes que tengan Sobre la carrera que eligieron Bienvenidos a nuestra universidad y a formar parte de ella Muchísimas gracias Caticita Bien, es un gusto para nosotros empezar esta introducción con nuestro saludo Y también poderles indicar que realmente nuestra carrera lo que busca es formar a los estudiantes No solamente en el tema cognitivo ni en el tema de habilidades ni destrezas Sino también lograr que nuestros estudiantes se puedan formar bajo los principios y valores del humanismo de Cristo Donde ustedes puedan convertir toda esta formación y todo el conocimiento financiero Poderlo trasladar a través de su formación con conocimiento científico Y también con todos los valores y principios que puedan adquirir dentro de su proceso educativo Recordemos que la importancia que tiene nuestro financiero No solamente es buscar las mejores alternativas de financiamiento e inversión O buscar las mejores estrategias para el crecimiento de una empresa Sino también poder gestionar la liquidez de una empresa Buscar la rentabilidad de la misma Buscar las mejores alternativas de financiamiento e inversión Pero siempre pensando con principios y valores anclados a lo que nuestra universidad Siempre demanda que es que nuestros estudiantes puedan enfocarse con los principios del humanismo de Cristo Los invitamos a ser parte de este gran sueño Transformar la educación siguiendo y formando parte de la carrera de nuestra linda carrera Como es la carrera de finanzas a través de nuestra modalidad abierta y a distancia Bienvenidos queridos estudiantes Y igual como les había comentado Bienvenidos a todos los que se van sumando a este importante evento Es importante también dar a conocer y trasladar las experiencias que han tenido estudiantes nuestros De modalidad abierta y a distancia Que se han capacitado con nosotros Y que luego su formación les ha permitido poderse desenvolver En un mercado laboral altamente competitivo Que demanda de profesionales financieros Totalmente formados para responder a las necesidades actuales de la sociedad Es así que el día de hoy nos acompaña con una intervención María José Tenorio Quien fue estudiante de nuestra carrera Y que actualmente ejerce cargos importantes dentro del ámbito financiero Vamos a escucharla por favor Buenas tardes mi nombre es María José Quería comentarles mi experiencia en la carrera de finanzas en la modalidad a distancia Realmente al inicio tenía la seguridad de finanzas Porque abarcaba muchas ramas Entre ellas el área financiera, el área comercial, entre otras Y en la Universidad Técnica Particular de Loja Tenía muchas expectativas Y fui poco a poco conociendo Y viendo como los docentes, el área administrativa La plataforma, las tutorías, los cursos Todo como se llevaba a cabo Y cada vez sentía mucha más confianza En la universidad y en el área financiera Ya que dentro de ello pude crecer profesionalmente Estuve en el área profesional de finanzas Y realmente todo lo que yo aprendí de la universidad Estuvo enfocado a lo que yo necesitaba en mi trabajo Entonces les quería comentar que deben decidirse Es una excelente institución Van a lograr todo lo que ustedes se propongan Y éxitos en esta nueva aventura académica Bien, hemos escuchado el criterio de María José También me gustaría compartir con ustedes La experiencia que tenemos también con María Gabriela Una estudiante de la carrera de finanzas Que también se desenvuelve en cargos muy importantes de gestión Ha trabajado como gerente Tanto en el sector financiero público En el sector financiero privado Y en el sector financiero popular y solidario Realmente la formación que adquieren nuestros profesionales Les sirve para poder ejercer este tipo Y cargos de gestión Que les permitan poner Diríamos Poder dar a conocer Toda su experiencia Toda su formación A través de estos importantes cargos de gestión Escuchemos por favor a María Gabriela Buenas tardes Mi nombre es María Gabriela Rey Fui estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja En la carrera de finanzas La cual me ha permitido acceder en el ámbito laboral Tanto en la banca privada En las cooperativas de ahorro y crédito Y en la banca pública Ocupando cargos importantes Te invito a formar parte De esta importante carrera Que está ofertando la universidad Bien, agradecemos realmente la participación Tanto de María José Como de María Gabriela Quienes fueron estudiantes nuestros Y que realmente para nosotros Es un gusto poder conocer Que la formación que nosotros Vindamos a nuestros estudiantes A través de la carrera de finanzas Puede verse plasmada En que nuestros estudiantes Puedan ocupar cargos muy importantes Como de gerencia Como en este caso Gestión También como analistas de crédito Un campo ocupacional Realmente bastante amplio Que nos gustaría Y estamos segurísimos Que ustedes al final Visar su proceso de formación Van a estar totalmente preparados Para poderse desenvolver De la misma forma Les voy a agradecer Que mientras expliquemos La descripción del perfil de ingreso Todos ustedes puedan Ir renombrándose Para el tema de registro De asistencia Con su número de células Sus nombres y apellidos Para nosotros luego Poder tener el control De su asistencia De igual manera Cualquier cosa Por favor Cuando vayan a intervenir En el chat Lo puedan hacer también A través de sus nombres completos Bien Para empezar ya A la parte académica Queridos estudiantes Es importante Indicarles Cuál es la descripción Del perfil de ingreso Que tenemos Realmente de acuerdo A lo que establece El reglamento Tenemos de ingreso Y fortalecimiento De carreras De grado y posgrado En el artículo 44 Tenemos algunas habilidades Conocimientos Y destrezas Que se solicita Que tenga que tener Nuestro estudiante Para poder tener Un perfil de ingreso Adecuado a nuestra carrera Dentro de esto Es importante indicar Que el perfil de ingreso Va a llevar a que ustedes Como ya profesionales Nuestros En formación Dentro de la carrera De finanzas Se vayan formando En conocimientos Capacidades Habilidades Y también Tener cierto tipo De responsabilidades Para ello Nuestro estudiante De finanzas Tiene que tener Un pensamiento riguroso Ya tener La habilidad De comunicación efectiva El tema De capacidades numéricas Una comprensión De la realidad Y del entorno Que nos rodea Un conocimiento De la historia Y el bienestar Sobre todo personal Anclado a todo esto El tema de tecnologías Las herramientas Tecnológicas Tener habilidades blandas En el tema De herramientas Tecnológicas Para que ustedes Puedan desenvolverse Dentro del proceso Educativo Desarrollando las tareas Que les vamos A emitir Teniendo una interacción Dentro del proceso Y dentro del entorno Virtual de aprendizaje Siempre enfocarse Con una actitud Emprendedora Para poder gestionar De manera correcta Todas las actividades Que se les pidan Desarrollar Dentro de su proceso De educación ¿Sí? Bien ¿Cómo está estructurada Nuestra carrera? Antes de empezar A indicar Cómo está la malla De la carrera De finanzas Es importante Indicar Que ustedes Se han matriculado En la licenciatura En finanzas Que cuenta Con ocho periodos Académicos ordinarios De los cuales Todos están distribuidos En cuarenta y tres Asignaturas Cada uno De los periodos Académicos ordinarios Ustedes los van a ir Completando Con quince créditos ¿Sí? Y al finalizar Toda su carrera Ustedes han completado Ciento veinte créditos Dentro de su malla Curricular Con un total De cinco mil Setecientas Veinte horas Al finalizar Toda su formación De financiera La organización Del aprendizaje Dentro de nuestra carrera Tenemos Que la unidad De planificación Que tenemos nosotros Es el periodo Académico El PAO O lo que nosotros Lo conocemos Como un ciclo Académico Este periodo Académico Ordinario Está constituido Por dieciséis Semanas Las cuales Ocho semanas Vamos a tener En el primer Bimestre Y las otras Ocho semanas Vamos a tenerlas En el segundo Bimestre Cada uno De los créditos Que les he nombrado Constituyen Cuarenta y ocho Horas Es decir Si yo tomo Una materia De tres créditos Tres multiplicado Por cuarenta y ocho Me daría ciento Cuarenta y cuatro Horas Que yo voy a tener Que dedicarle A esa asignatura Para poder cumplir Con la planificación Que me dieron Dentro del componente De contacto Con el docente Componente práctico Experimental Y el componente Autónomo Como ustedes pueden Evidenciar En este pequeño Ejemplo Tenemos una materia De tres créditos Con ciento cuarenta y cuatro Horas De las cuales Tenemos dividido Tres componentes Que ustedes Lo van a escuchar Y lo van a ver Dentro de los planes Docentes Y me gustaría Que se relacionen Mucho con ello Cuando ustedes vean Dentro de la planificación Del plan docente Ustedes van a ver Actividades En contacto Con el docente Son aquellas Actividades Que necesitan Una interacción Síncrona Y asíncrona Cuando hablamos De una interacción Síncrona Hablamos de aquella Interacción Donde el docente Y el estudiante Actúan de manera real Es decir En tiempo real A través de una Videocolaboración A través de un chat Donde el estudiante Y el docente Que son Este Principales actores Del proceso educativo Trabajan de manera Síncrona Con actividades Asíncrona Lo podemos hacer A través de un foro A través de una wiki A través de actividades Que el docente Les va a canalizar Para que ustedes Lo vayan desarrollando De esa manera Las actividades Práctico-experimental Son aquellas actividades Donde podemos experimentar Y de manera práctica Llevar a cabo Todo el conocimiento Adquirido A través de talleres A través de tareas Que se van a planificar En cada uno De los componentes Cuando hablamos Del aprendizaje autónomo Son aquellas horas Y actividades Que ustedes tienen Que desarrollar De manera autónoma El docente Me indica Para poder Responder a este Resultado de aprendizaje Usted tiene que Realizar tal lectura Tiene que hacer Tal búsqueda De información Tiene que desarrollar Tal actividad Esos son Conocimientos Actividades Y acciones Que el docente Le va a poner Para que usted Vaya desarrollando De manera autónoma Y pueda cumplir Con ese resultado De aprendizaje Establecido Tenemos nuestra Malla curricular Y dentro de la Malla curricular Ustedes siempre Recordarán Y van a tener Que recordar Lo que nuestra Malla curricular Va a tener Tres unidades Una unidad básica Una unidad profesional Y una unidad De integración curricular Muy bien La unidad básica ¿Qué constituye? Esta unidad básica Va a introducirlos En el aprendizaje De todas las ciencias Y disciplinas Que van a sustentar La carrera de finanzas En qué sentido Ustedes van a ver Las materias Que están Dentro de la unidad Básica Y que me van a permitir A mí Sustentar mi formación Desde el inicio Para poder emprender Dentro de De mi ejercicio Profesional Luego tenemos Una unidad Profesional Esta unidad Profesional Va a desarrollar Ya competencias Específicas De la profesión Ya diseñando Aplicando Y evaluando Teorías Metodologías Instrumentos Para el desempeño Profesional Y específico ¿Qué quiere decir? Que estas Estas componentes O asignaturas Que ustedes Las van a tener Que revisar Dentro de la unidad Profesional Les van a permitir Que ustedes Se desenvuelvan Y se especialicen En el campo financiero Y la unidad De integración curricular Que realmente Va a validar Todos los conocimientos Habilidades Y destrezas En el tema De ir adquiriendo Y desarrollando La opción De titulación Que ustedes Van a elegir Dentro de la unidad De integración curricular Nosotros tenemos Dos componentes El componente Practicum 4.1 Y el componente Practicum 4.2 Este componente Practicum 4.1 Y 4.2 Le va a permitir A ustedes Que ustedes puedan Tomar La opción De titulación Es decir Yo elijo Titularme Por el desarrollo De un trabajo De titulación Lo que tal vez Muy comúnmente Tal vez ustedes Lo asocien Con lo que es la tesis O puede ser A través de un examen Complexivo Las dos opciones Tienen el mismo Nivel de rigurosidad Es decir Que nuestros estudiantes Que elijan Examen complexivo O que elijan Desarrollo De trabajo De titulación Van a tener Que desarrollar Un trabajo Que permite Evidenciar Las competencias Y destrezas De todo El conocimiento Que han adquirido En todo El desarrollo Del proceso Educativo Y poderlo Plasmar A través De un trabajo De investigación O a través Del desarrollo De un informe Técnico Con su respectiva Defensa En cada uno De los ejes Del conocimiento Y campo Financiero Económico Y contable Que ustedes Tienen que desarrollar Me gustaría Enfocarme En esta parte Ustedes van a Observar aquí Unos componentes Que tienen Unas líneas Encontra Cortadas Estas líneas Entrecortadas Son exactamente Lo que nosotros Los denominamos Los itinerarios Ustedes van a ver También unos componentes Con practicum Uno Practicum Dos Practicum Tres Solo que Nosotros Desarrollamos Las prácticas Preprofesionales Y trabajo Comunitario Con nuestros estudiantes Y también Es importante Indicar el tema De prerequisitos Queridos estudiantes Ustedes están Empezando su formación Profesional Van a tomar Las materias De primer ciclo Es importante Indicarles Que cada una De estas materias Se va a constituir En un prerequisito Para algunos componentes Por ejemplo Si yo digo Fundamentos matemáticos Se va a constituir En un prerequisito Para el componente De álgebra lineal Es decir Que ustedes Tienen que Aprobar Fundamentos matemáticos Para que luego Puedan tomar La materia De álgebra lineal Habrán algunos componentes Que no tengan Prerequisitos Y que ustedes Pueden tomar La opción De cursarlos Luego O tal vez Tomarlos Si es que Por tema De tiempo O por tema Económico No lo quieren Cursar Por favor Hagamos mucho Énfasis En los componentes Que tienen Prerequisito Estos componentes Son muy importantes Porque ustedes Tienen que Aprobarlos Para poder Tomar El componente Siguiente Aquel componente Que necesita De ese prerequisito Nuestra recomendación Queridos estudiantes Es que Nosotros tenemos Una estructura En la malla Que va a permitir Que ustedes tomen Todos los componentes Y de manera progresiva Ir aprobando Cada ciclo académico Para poder salir Dentro del tiempo Establecido Como les había Comentado Una parte muy importante Dentro de la estructura Curricular De nuestro programa Académico Son los itinerarios Que son trayectorias De aprendizaje Como ustedes lo vieron En la malla Son pequeñas líneas En recortadas Donde ustedes Los pueden identificar Y estas trayectorias De aprendizaje Van a permitir Que ustedes tomen Un grupo de asignaturas Que van a formar Parte De 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 Un itinerario Que ustedes van a elegir Dentro de la carrera De finanzas Tenemos dos itinerarios Un itinerario Enfocado a las finanzas Populares Y solidarias De otro itinerario Enfocado a empresa Y banca Aquí el estudiante Debe decidir Cuál es la trayectoria En la cual quiere Especializarse Es decir Si a mí me gustaría Mucho desenvolverse En el sector financiero Popular y solidario Porque trabajo O me gustaría Trabajar en una mutualista En una cooperativa Nuestra opción Nuestra opción Sería el itinerario De finanzas Populares Y solidarias Pero si yo lo quiero Hacer a través De gestión En una empresa En un banco Pues tomaría El itinerario De empresa Y banca Cada uno De estos itinerarios Está constituido Por tres asignaturas Es decir Que si ustedes Eligen El itinerario Uno Finanzas Populares Y solidarias Tendrán que tomar En sexto ciclo El componente De finanzas Populares Y solidarias En el séptimo ciclo Tendrán que tomar El componente De balance Social Y en el tercer ciclo Tendrán que tomar El componente De metodologías De evaluación Para las entidades Del sistema financiero Popular Y solidario Eso en el caso De que elijan Finanzas populares Y solidarias Y si no vamos Por el itinerario De empresa y banca Lo que vamos a elegir Es en el sexto ciclo El componente De finanzas Personales Y empresariales En un séptimo ciclo El componente De mecanismos De financiamiento Y inversión Y en un octavo ciclo El componente De riesgo Y cobertura Es importante Aclarar algo Muy importante Ustedes eligen Que itinerario Van a seguir No es obligatorio Ni es necesario Que elijan Los dos itinerarios Simplemente que Como la palabra Mismo lo dice Este itinerario Va a tener Dos trayectorias Diferentes Ustedes van a elegir En cual trayectoria Quieren emprender Quieren formarse El tema de prácticos Es muy importante El tema de prácticos Son actividades De aprendizaje Que ustedes Van a tener Que desarrollarlas Para poder demostrar Primeramente La inserción En un escenario laboral Y también El tema de trabajo O desarrollo De prácticas De Perdón De prácticas De vinculación O lo que lo conocemos Como trabajo comunitario Aquí ustedes Dentro de la malla Van a tener Un práctico Uno En donde En el práctico Uno Ustedes van a poder Desenvolverse En el tema De descarga De información Conocer toda La información Financiera Y técnica De los diferentes Organismos Que tenemos Dentro del ámbito Financiero Perdón Y en el tema De vinculación Lo vamos a hacer A través De inserción Perdón En el escenario Laboral A través Del práctico Dos Si En el práctico Tres Nosotros vamos A tener Las prácticas De vinculación Bien Eso En el tema De prácticas Preprofesionales Como les había comentado El tema De prerequisitos Es muy importante Porque van a garantizar El proceso De formación Y la consecución De los resultados De aprendizaje Definidos En cada uno De los componentes Como les había indicado El tema De prácticas Preprofesionales Va a llevar A que nuestros estudiantes Entren a un escenario De práctica Preprofesional En un escenario Laboral real La universidad Y la carrera De finanzas Cuenta con convenios En instituciones financieras En empresas En donde nosotros Llevamos al estudiante Para que se inserte Dentro del escenario Laboral De estas empresas En donde mantenemos Convenios Y pueda simular Y que pueda aprender Y pueda Prácticamente Fortalecer Lo que Ha venido aprendiendo En el transcurso De su formación A través De un escenario Laboral Real ¿Verdad? Dentro de las prácticas De vinculación Nosotros tenemos El práctico En tres En donde a través De proyectos De vinculación El estudiante Puede hacer Un acercamiento A diferentes Organizaciones A diferentes Asociaciones De la economía Popular y solidaria Para fortalecer El proceso De vinculación Y dar alternativas De solución O al menos Que sus alternativas Mitiguen O de alguna manera Ralenticen Los efectos negativos Que puede provocar Algún fenómeno Que requiera El apoyo Y la ayuda De un financiero Para poder garantizar El crecimiento De esta asociación O de esta institución El tema Como les había indicado De prácticas Profesionales Lleva a que ustedes Tengan que desarrollar Doscientas cuarenta Horas de prácticas Profesionales Distribuidas En el práctico Uno Y en el práctico Dos Y el práctico Tres A través de noventa y seis Horas de servicio Comunitario ¿Verdad? Muy bien Vamos a pasar A un tema Muy importante Como es el tema De el requisito De segunda lengua Queridos estudiantes Aquí sí Nosotros vamos A enfatizar muchísimo Así como les hemos Indicado El tema De prerequisitos El tema De itinerarios El tema De prácticas Profesionales Es importante Indicar el tema De requisito En una segunda lengua Es decir Ustedes Cuando terminen Todo su proceso Educativo Y culminen Toda la malla Curricular Dentro de los requisitos Para poderse graduar Tienen que tener La suficiencia En una segunda lengua En este caso Tenemos Para la carrera De finanzas Igual A todas las carreras De abierta y a distancia Las carreras Que son nuevas Y rediseñadas Desde abril Agosto Del 2020 Hacia adelante Tendrán que demostrar Un nivel De suficiencia En una lengua Extranjera Del B1 ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer A través de tres opciones A través de un examen De idoneidad A través de un certificado Internacional Y a través de las academias De rediseño Que actualmente Están ofertándose Para poder apoyar A que ustedes puedan Obtener este certificado Es importante indicar Que también contamos Con una dirección Una página web En donde ustedes Pueden ingresar Y van a encontrar Toda la información Condensada Acerca de Perdón De estas Metodologías De opciones Para poder Tener como requisito Esta segunda lengua Extranjera Bien Bien Luego de De conocer Cómo están Establecidas Estas opciones Podemos ingresar También Ustedes Desde su casa Pueden ingresar A la página De servicios.utpl.edu.es Slash inglés En donde van a encontrar Cada una de las opciones Toda la información Con estas opciones Para poder Sacar Este tema De suficiencia En una segunda lengua Extranjera Todas las Metodologías Que se aplican En cada una De las academias De rediseño Que oferta ahora mismo Se oferta a través Del apoyo Del tema de inglés En la universidad Y también A través de los Certificados Internacionales Muy bien Aquí tenemos Hemos tratado De condensar Estas opciones Para la carrera De finanzas Que ustedes Pueden tomarla Podemos determinar Que las opciones Como ya les había indicado Son de un examen De idoneidad Certificados Internacionales Y la preparación Y la preparación A través de las Academias Y rediseños Que pueden ser A través de Pearson A través de Cambridge Y a través de la Academia De Berlitz Muy bien La primera opción Que nos lleva Al examen De idoneidad Ustedes Señores estudiantes Pueden presentarse A un examen De validación De conocimientos En donde Se va a emitir Un informe De idoneidad En lengua extranjera Ustedes Ahí En ese Examen De idoneidad No se registra Una nota Simplemente Nos dan O nos certifican Que si estamos Idoneos En una segunda Lengua extranjera En cada ciclo Ustedes Tienen tres Oportunidades De evaluación Para poder Sacar Este examen De idoneidad Y tenemos Que cumplir Con este requisito Muy bien En el certificado Internacional Esto se aplica A todos los estudiantes Y a través De un certificado Internacional Como puede ser El TOEF Como puede ser El KET El PET El CAE Son certificados Con instituciones Que en este caso La universidad Cuenta con convenios Y que están Totalmente validados Para que ustedes Puedan certificar Y puedan tener Esa suficiencia En una lengua extranjera Tienen una validez De cuatro años Con excepción De los certificados Y el TOEF Que tendrían Que tendríamos Que ver Cuál es el tema De validación Para estos años Pero realmente Ustedes pueden presentar Este certificado Y empezar a formarse Porque tienen que Irse formando De primero a décimo ciclo Tienen todo este rango De tiempo Para ir formándose Y utilizar cualquiera De las opciones Que les estamos Indicando Por favor Aquí es importante Indicarles Que con este certificado Que va a aplicar A todos ustedes Pueden hasta décimo ciclo Presentar este requisito Que es como ya La palabra lo indica Un requisito indispensable Para que ustedes Se puedan titular Y a través de academias Lo podemos hacer A través de Pearson De Cambridge De Berlitz Cada una de estas academias Tiene una metodología Diferente Que pueden ser analizadas Y que pueden ustedes Consultarlas a través De la dirección Que les hemos indicado Servicios.utpl.edu.c Slash inglés En donde pueden conocer Las metodologías El tiempo Y la forma En cómo Se puede ir Adquiriendo Cada uno De estos niveles De inglés Para poder A través de las academias Tener nuestra suficiencia En una lengua extranjera En este momento Voy a dar paso A mi compañera Fátima Mendoza Que nos va a indicar Los objetivos De la tutoría Y también nos va a hablar Acerca de la manera De cómo desenvolvernos Dentro del proceso educativo En la modalidad Abierta y a distancia Muchísimas gracias Fatimita Podemos empezar Muchas gracias Elisabeth Mis estimados estudiantes Como ustedes Dentro de su Proceso formativo Ustedes van a tener Acceso a una tutoría ¿Qué es esto De una tutoría? ¿Cuál es el objetivo De una tutoría? Pues básicamente Es orientar La formación De los estudiantes Es decir Ustedes van a tener Un tutor Un profesor Que semanalmente Por el transcurso De dos horas Semanales Ustedes van a tener Una hora específica Para poder hacer Las consultas Que ustedes tengan De acuerdo a la temática Que les corresponda Semanalmente Ustedes tienen Un plan académico Que es publicado En el entorno virtual De aprendizaje En donde ustedes Van a ver el contenido De cada una de las materias Que hay Por las cuales En las cuales Se han matriculado Entonces aquí El profesor Va a dar Las orientaciones Necesarias Para el desarrollo De las actividades Que corresponden A cada semana Y sobre todo Va a dar El apoyo Para el desarrollo De las competencias Personales Y profesionales En cada uno De los componentes Es decir En el de acompañamiento Docente En el de aprendizaje En el práctico Experimental Como en el de Aprendizaje autónomo Ustedes van a tener Que desarrollar Diferentes actividades Entonces para que Ustedes puedan desarrollar Dichas actividades Van a tener La guía La orientación De sus profesores A través de la tutoría Como les digo Esta tutoría Va a ser semanal Entonces es importante Que ustedes se vayan Organizando Para que puedan Acceder A estas tutorías Y puedan hacer Las consultas Que correspondan ¿Cuál es otro propósito? Otro objetivo De la tutoría Es lograr Los resultados De aprendizaje De la asignatura Cada componente Tiene un propósito Dentro de la malla Curricular Se me ocurre En las matemáticas Financieras Ustedes tienen Unos resultados De aprendizaje En lo que es Contabilidad general Tendrá Sus resultados De aprendizaje Entonces Es importante Que al final O que semanalmente Periódicamente Ustedes ir evaluando En qué medidas Se están logrando Esos resultados De aprendizaje Entonces Para ello Es importante Que ustedes Previo al inicio De las clases Ustedes ya revisen El plan académico De cada una De las materias De tal manera Que ustedes Ya estén En conocimiento De cuáles Van a ser Las temáticas Que van a analizar Que van a contemplar En cada uno De los componentes Que han tomado Adicionalmente La tutoría Les va a permitir Va a ser un apoyo A la comprensión Y aplicación De los contenidos Por parte De ustedes Como estudiantes Y también Les va a permitir Evaluar Y retroalimentar Las actividades Formativas Para ello Semanalmente Habrán Diferentes Actividades Habrán Chat Habrán Foros Habrán Videocolaboraciones Habrán Cuestionarios Habrán Casos Que resolver Entonces Es importante Que ustedes Vayan revisando Periódicamente Esta La información Que se va Que el profesor A través De las tutorías A través De los anuncios Les va Proporcionando Para que ustedes Vayan desarrollando De la manera Correcta Dichas actividades Elisabeth ¿Me ayudas Con la siguiente Diapositiva Por favor Ahora bien ¿Cómo estudiar En la modalidad Abierta Y a distancia? Ustedes Como Estudiantes Tienen acceso A una plataforma Al entorno Virtual De aprendizaje Es una Plataforma Muy dinámica En la que Ustedes Van a poder Visualizar Diferentes Recursos Van a poder Visualizar Los contenidos De cada uno De los componentes Que están cursando Entonces Por esta razón Es que la labor Tutorial Es muy importante Porque esta labor Tutorial A ustedes Les va a ofrecer El acompañamiento Académico Permanente Para mediar En el proceso De aprendizaje Entonces Como les decía Anteriormente Este proceso De enseñanza Y aprendizaje Es muy importante Su colaboración Su participación Yo me atrevería A hablar De una proporción De 50-50 Ya que El 50% Lo pondrá El profesor A través De los diferentes Recursos A través De las diferentes Herramientas A través De los diferentes Medios Que facilitarán Ese proceso De enseñanza A aprendizaje Pero el otro 50% Lo tienen que Colocar Ustedes Lo van a Proporcionar Ustedes Para que Ese proceso De aprendizaje Se dé De la manera Correcta Y sobre todo Que les permita A ustedes Desarrollar Las competencias Necesarias Para el desarrollo De su futuro Profesional Recuerden Ustedes Que necesitan Adquirir Varios Conocimientos Los cuales Van a ser Llevados A la práctica En un momento dado En este caso Eleva Es La herramienta Es la plataforma En donde Como les había indicado Ustedes Van a encontrar Es muy 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 Didáctica Esta plataforma Ustedes Poco a poco Se van a ir Familiarizando Con ella Ustedes Ahí van a encontrar Anuncios semanales Ustedes van a encontrar Las grabaciones Que semanalmente Va a ser Su profesor Su tutor Entonces Es importante Estar en contacto Permanente Con su tutor De tal manera Que ustedes Deben organizarse A través En su tiempo Básicamente Para que Puedan destinar El horario De la tutoría Y puedan participar Como les comentaba De las tutorías Semanales Que se van a ofrecer Es importante Revisar El material Didáctico Ustedes Van a contar Con Básicamente Ahora Por La tecnología Nos ha permitido Mucho El tema De Ya Cero papel Por así decirlo Entonces Tenemos Todos Los medios Todos los mecanismos Todos los recursos En medios En medios Digitales Entonces Todas las actividades Se van a desarrollar A través Digamos De la plataforma A través De los recursos Digitales Entonces Ustedes Es importante Que poco a poco Se vayan familiarizando Con ello Es cierto Es cierto Es cierto que un poquito Nos va a costar Pasar Del hecho De anteriormente Utilizábamos Los textos Pero bueno Poco a poco Hemos ido avanzando Para ya No utilizar papel Sino más bien Acostumbrarnos Un poquito Al tema De los Recursos Digitales Entonces Nosotros aquí Básicamente Vamos a utilizar Diferentes canales De comunicación En primera instancia Vamos a tener Al entorno virtual Del aprendizaje En donde el tutor Nos va a poner Las guías Las orientaciones A través De mensajes Semanales Entonces Nosotros tenemos Que estar atentos A estos mensajes Ya La idea Es que ustedes Logren En el aprendizaje Necesario Pero este aprendizaje Se lo va a lograr Gracias a la motivación Que ustedes van a tener Por aprender Esta motivación A ustedes Por aprender Les va a permitir La autorrealización Una autorrealización ¿Por qué razón? Porque ustedes Además de obtener Un título profesional El cartoncito Tan anhelado Ustedes van a obtener Conocimiento Recuerden ustedes Que el conocimiento Es un activo Muy valorado Actualmente Miren ustedes Cuántas personas Cobran Por Honorarios Profesionales Por el conocimiento Que tienen A través De las diferentes Asesorías Consultorías Que realizan Entonces La idea Es que ustedes Tengan esta motivación Por aprender Pero básicamente No solamente Para obtener El cartoncito Sino para Para una autorrealización Personal Ello 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 También Les va a permitir A ustedes Conseguir Un trabajo O si no También ser Ustedes Generadores De trabajo Como les decía Pueden ser Ustedes Constituir Sus propias Empresas De consultoría Porque ustedes Van a tener El conocimiento Al cual Ustedes Lo van a poder Ofertar En un mercado Laboral Altamente Competitivo Pero ello Todo ello Adquirir Este conocimiento Requiere Un orden Requiere Una organización Requiere La revisión Permanente De los materiales Y recursos Que van a estar Disponibles En el entorno Virtual De aprendizaje Con ello Nosotros Vamos a poder Realizar Las diferentes Actividades Que se nos Van a plantear En cada uno De los componentes Ahora bien Como les decía Vamos a tener Varios canales De comunicación Y orientación Ya habíamos Hablado En primera instancia Del entorno Virtual De aprendizaje Que es muy Importante Que ustedes Ya se vayan Familiarizando Con esta Plataforma También Vamos a tener Lo que son Los anuncios Académicos A través De la plataforma Vamos a tener Mensajes Que nos va A publicar También El docente Y ahora Sobre todo Tenemos Los chats De tutoría Y consultas Entonces Ese es El espacio Ideal Es el espacio Preciso Para que ustedes Puedan plantear Sus Diferentes Cuestionamientos Que tengan Con respecto A cada una De las temáticas Que se van A revisar Semanalmente La idea Como les decía Es que ustedes Vayan Complementando Ese conocimiento Ustedes Ustedes Poco a poco Van a ir Relacionando Cómo El contenido De un componente Con el del otro Componente Se van relacionando Y al final De la carrera Ustedes van a decir Qué chévere Todo lo que mis profes Me dieron Me ha servido Para poder Desarrollar Estas competencias Y resulta Que ustedes Van a poder Descubrir Cuáles son Sus habilidades Intelectuales Para poder Hacer Qué sé yo Un análisis Financiero Para poder hacer Proyecciones En fin Realmente El campo De las finanzas Es tan amplio Que realmente Nosotros tenemos Muchísimo Por conocer Muchísimo Por experimentar Entonces Nosotros tenemos Que aprovechar Esta oportunidad Que ustedes mismos Están brindando De este aprendizaje Entonces Nuestro compromiso Es como Universidades De acogerlos De escuchar De apoyar Su proceso Formativo De asesorarlos De evaluarlos De valorarlos Y sobre todo De lograr Una formación Integral Porque no solamente Vamos a tener Componentes Que nos van a permitir Desarrollar Competencias Puntuales Sino que también Vamos a hablar De una formación Integral De una formación Como buenos Profesionales Éticos Y con valores Que vamos a Formar parte Posteriormente De un campo laboral O que ya formamos Parte de un campo Laboral Dentro de las Diferentes organizaciones E instituciones Del Estado A continuación Elisabeth Va a comentarles Un poquito más Sobre el perfil De egreso De nuestra Carrera de final Muchísimas Gracias Gracias Patinita Por tu intervención Realmente Nos queda claro Queridos estudiantes Como ya lo indicó Patinita El proceso Va a ser Totalmente Acompañado Pero necesitamos De la intervención No solamente Del docente Sino también Del apoyo Compromiso Y dedicación De cada uno De ustedes Bien Todo esto Va a permitir Que ustedes Generen un perfil De egreso Interesante Para que ustedes Puedan Como profesionales En finanzas Contar con todas Esas competencias Necesarias Para estar Al servicio De un desarrollo Social De la gestión De las finanzas En el ámbito De la empresa En el ámbito De las entidades Financieras De los mercados Financieros Poder establecer Estrategias Que mejoren La estructura De financiamiento Inversión Y que permitan Estructurar Interpretar Un desempeño Económico Y proyectarnos A una posición Financiera Que es realmente Lo que requieren Las entidades Las organizaciones Las instituciones Contar dentro De su Planta Con profesionales Capacitados En el tema Financiero De alguna manera Para que apoyen En todo El crecimiento Y el desarrollo De las empresas Pues todo esto Va a permitir Su formación Poder tener Este perfil De egreso Y poderse Desenvolver En un campo Ocupacional A través de Asesoría Financiera Como analista De crédito Como gerente De instituciones Financieras Como corredores De bolsa Como formadores De mercados Bursátiles Como tesoreros O analistas Financieras Como formuladores Y evaluadores De proyectos De inversión Como analistas De riesgos Financieros Responsables De la administración Financiera Formadores De mercados Bursátiles Analistas De entidades De economía Popular Y solidaria Asesores Independientes De proyectos De carácter Social Público Privado Son entre muchas Las opciones O el amplio abanico De posibilidades En el que ustedes Se pueden involucrar Con su formación Financiera En este momento Queridos estudiantes Nos gustaría Compartir con ustedes Y desarrollar Una actividad Bastante breve Pero muy interesante Para nosotros En donde ustedes Puedan compartir Con nosotros Su motivación De iniciar Sus estudios Es decir En una sola palabra Ustedes elijan La razón De por qué Decidieron estudiar Finanzas Y lo van a hacer A través de El envío De esa palabra Mediante el chat Agradecemos mucho Por favor Para que nos ayuden Enviando una palabra Que pueda Englobar En una sola palabra La razón Por la cual Ustedes decidieron Estudiar finanzas Y Fatimitan Me vas ayudando No sé si fuera Posible Ir viendo Las intervenciones De nuestros estudiantes Y de manera Diríamos voluntaria Y nos gustaría Que dos De nuestros estudiantes Puedan compartir Con nosotros Esta aspiración Esta motivación De por qué Les gustaría Estudiar finanzas Perfecto Ya Ya tenemos Nuestra primera respuesta Muy bien No sé si alguien De manera voluntaria O nosotros Los motivamos O buscamos Quien nos Nos ayude Con esta actividad Están calladitos No sé si es que Nos quiera ayudar Tal vez Buenas noches Bienvenido Lo escuchamos ¿Cómo están mis queridos Docentes? En primer lugar Agradecerles de manera Infinita Por la oportunidad Y la apertura Que nos permiten Tener En esta nueva oportunidad En esta nueva etapa De profesionalismo De mi parte De mi parte Me gustaría Compartir Una pequeña Situación Muy corta Un concepto Muy corto Del por qué Yo pretendo Estudiar Esta linda carrera Finanzas Finanzas Si bien es cierto Todos tenemos En mente Nuestros sueños Metas Y objetivos Y una de ellas Es encontrar La libertad financiera Mediante El conocimiento De este gran campo Que es El tema Económico No solamente En beneficio Para nosotros Sino también Con el fin De poder ayudar A miles de personas Que de pronto No tengan Esta educación Financiera Y por ende Poder llegar A esa libertad Personal A esa libertad De tiempo Para poder Organizar Algún viaje En el momento Que nosotros Queremos El poder De pronto Ayudar También De salir De algún estancamiento A alguna persona Que lo necesite De poder Dar un valor Agregado En nuestro país En el que nos Encontramos Creando empleos Teniendo ese Flujo De inversión Para poder Crear proyectos Y de esa manera Tener Esa libertad Que tanto Anhelamos Si bien es cierto Nosotros Como personas No nacimos Para cumplir Horarios Sino para cumplir Sueños Y esa es Mi mentalidad De mi Aporte Al grupo Muchas gracias Buenas noches Muchísimas gracias Alfonso Realmente Sus palabras Son bastante Motivadoras Para todos ¿Verdad? Para el resto De sus compañeros El tener claro Por qué Quiere estudiar Finanzas El tener claridad Hacia dónde Quiere enfocarse Con su formación Realmente Es un buen inicio Porque nos permite Conocer Y sobre todo Saber Que nuestros estudiantes Están dispuestos A formarse Y a prepararse Para poder Desenvolverse De mejor forma Y sobre todo Responder a las necesidades Financieras De nuestra sociedad No sé si alguien más Quiera aportarnos Participar Mi querida Elizabeth Si me permites Yo leí un mensaje Me parece que era de Luis Que decía Que es un sueño Por favor Un sueño Sí exactamente Y me pareció interesante Y muy bonita Esa palabra Sueño Que me impactó Realmente Nos gustaría Personalmente Nos gustaría Conocer el sueño De Luis Para como docente Sería importante Conocer esa expectativa Para poder trabajar Y cumplir ese sueño Muy bien Luis No sé si nos quiera Comentar Sí claro que sí Muy buenas noches Con todos Hola Luis Buenas noches Sí pues Bueno les comento Primero yo estoy estudiando Economía En otra universidad Entonces elegí Estudiar finanzas Más que todo Para complementar Lo que son Mis sueños Y esperaciones En un futuro Pues a mí me interesaría Mucho ser gerente De un banco ¿No? Pues siempre he tenido La esperación Y la meta De poder llegar Cada vez más lejos Pues Bueno Mi sueño más grande Sería ser gerente Si se puede Del banco central Entonces por eso Siempre quiero Ir complementando Mis estudios Con Con las diferentes carreras En este caso Con finanzas Porque es muy importante Pues conocer Todo este Este sector Muchísimas gracias Luis Realmente Creo que las palabras De Luis Las palabras de Alfonso Nos motivan Y realmente Nos abren Un Diríamos Un amplio Horizonte De hacia dónde Tenemos que llevar Nuestra formación Las palabras Y de manera Sintetizada El poder leer Todo lo que ustedes Nos comparten Es decir Es un sueño Es una aspiración Por tema de inversión Por tema de financiamiento Por tema de crecimiento Personal Por tema de De Son varias Las alternativas Y sobre todo En una palabra Ustedes engloban Mucho Muchísimo Queridos estudiantes Ustedes decidieron Seguir una carrera De finanzas Y miren Lo que acabo De indicar Luis Mi sueño Es poder Llegar a ser El gerente De un banco Del banco central O sea Él tiene muy bien Definido Y marcado Su sueño Su aspiración Ustedes Señores estudiantes Con esta carrera Realmente Tienen Muchísimas Oportunidades Tenemos que Siempre pensar En grande Nuestro lema Como universidad Siempre es Decide ser más Busca las mejores Oportunidades Nosotros estamos Para acompañarlos Para buscar Apoyarlos Y continuar Con ustedes Y sobre todo Acompañarlos En su proceso De formación Pero realmente En la carrera De finanzas Les abre Un amplio abanico De posibilidades Para desenvolverse En cualquiera De estos sectores Así que Queridos estudiantes Para nosotros Es un gusto Saber Que estos sueños Que estas aspiraciones Que todo esto Se va a englobar En un proceso De formación Que va a venir Acompañado De cada uno De sus docentes De todos Quienes formamos Parte de la Universidad Técnica Particular De Loja A quien no le gusta El tema Del dinero Yo creo que a todos Nos gusta el dinero ¿Verdad? Y para eso Nos estamos formando Para gestionar De manera correcta Estos recursos Este dinero Que permite El crecimiento Empresarial Que permite El crecimiento De las instituciones Colocar Grandes cantidades De dinero A las personas Que lo requieren A estos agentes Deficitarios Poder buscar Las mejores alternativas Para invertir Poder generar Valor Y poder Salir adelante Y por ende Apoyar Al crecimiento Económico De nuestro país De nuestra De nuestra parte Muy gustoso De poder formar Parte de este Proceso Y acompañarlos Una actividad Bastante bonita E interesante Y que permite Resumir Y sintetizar De manera general Que ustedes Saben Hacia dónde Quieren trazar Su objetivo De formación En el ámbito Financiero En este momento Me voy a permitir Trasladarles a ustedes Un enlace De una encuesta Que vamos a tener Que desarrollarla Para poder conocer El nivel de satisfacción Que se ha generado Y que pueden incluso Si podrían Por favor Tomar En este momento El Les voy a proyectar Permítanme Un segundo Para pasarles El enlace Para que puedan Puedan Este Llenarnos Esta encuesta Por favor Participar En esta encuesta Y Si desean Voy a volver A proyectar Para que puedan Este Ay perdónenme Un segundo Para que puedan Puedan Este Escanear El código QR Y poderla Llenar Me indican Por favor Si ya Voy a compartir La pantalla Y les voy a Trasladar Al chat El chat Para todos El enlace El enlace De la encuesta Por favor Si me pueden Ayudar Desarrollando Esta encuesta Pueden ingresar A través Del código QR O ingresar Al siguiente Enlace Que les acabé De compartir En el chat Para que puedan Ir llenando La encuesta De satisfacción ¿Sí? Bien Y mientras Nos van llenando Esta encuesta De satisfacción Se queda abierto El espacio De foro De preguntas Para cualquier duda Cualquier inquietud Que haya surgido En la explicación De esta jornada De orientación De la carrera De finanzas Nosotros muy gustosos Podemos ir Solventando Y resolviendo Cada una De las dudas E inquietudes Generadas No sé Si tenemos Dudas O consultas De toda La explicación Desarrollada Bien Yo creo Que están Muy Ahoritas Concentrados En llenarnos La encuesta Les agradecemos A todos Los que están Participando En llenarnos La encuesta De satisfacción Y mientras Alguien se va Animando A hacer El foro De preguntas No sé Si es que También es Importante Indicarles Que ustedes Cuentan Ahora mismo O están Enrolados Al curso De formación Propodéutica En donde Ustedes Tienen Que Aprobar Este curso Tenemos Este curso Estructurado En tres unidades Y no sé Tal vez Si Caticita Rueda Nos pueda O nos quiera Compartir Las Diríamos Lineamientos Generales Y los Aspectos Importantes De este curso Propodéutico Claro que sí Elizabeth Bien Estimados Estudiantes Una vez Que ustedes Ya están Matriculados Nosotros Hemos Enviado A su Correo Institucional Es un Punto Muy Importante De que Ustedes Revisen El correo Institucional Donde Estamos Enviando La Información Correspondiente El primer Paso Que ustedes Tenían Que realizar Previo Al inicio Ya De la Actividad Académica Empieza El 11 De Abril Hemos Enrolado A los Estudiantes En Un Curso Propodéutico ¿Cuál Es el Objetivo De este Curso? Este Curso Es Fundamental Que ustedes Lo sigan Pues en El Van A encontrar Tres Unidades Fundamentales Que les Ayudará A lo Largo De la Carrera No Únicamente Este Momento En que Ustedes Están Iniciando Sino Que Les Servirá Para Todas Las Actividades Que Ustedes Vayan Desarrollando Tenemos Una Primera Unidad Donde Damos A Conocer El Entorno Virtual De Aprendizaje Justamente Para que Ustedes Vayan Conociendo Cuál Es La Plataforma Dónde Se Encuentran Sus Asignaturas Cuál Es El Tutor Que Los Va A A Compañar Durante El Periodo Académico Cuáles Son Sus Compañeros De Estas Asignaturas Y En El Van A Encontrar Todos Los Recursos Y Las La Segunda Unidad De Este Curso Propedéptico Hemos Ubicado Ya Nuestro Sistema De Estudios Es Fundamental Que Ustedes Conozcan Cómo Van A Ser Evaluados Que Conozcan Cómo Es Universidad Cuál Es El Sistema De Evaluación Que Tenemos Dentro De La UTPL Y Como Tercera Unidad Tenemos Fortalecimiento De Aptitudes Generales Donde Ustedes Van A Encontrar Ciertos Cuestionarios Donde Los Van A Desarrollar Y Ustedes Mismo Van A Poder Saber Con Qué Conocimientos Están Iniciando En Ciertas Habilidades Como Por Ejemplo En El Tema De La Complexión Lectora Todos Estos Temas Que Los Van Encontrar Dentro Del Curso Propedéptico Este Curso Está Habilitado Si Alguno De Ustedes Todavía No Ha Ingresado No Les Invitamos A Que Ingresen Revisen Cada Una De Las Unidades Realicen Una Evaluación Que Existe Por Cada Una De Estas Unidades Y Puedan Acompañarnos Este Sábado Quienes Todavía No Lo Han Hecho Nos Pueden Acompañar En La Fase Presencial Del Curso Propedéptico Se Va A Realizar El 9 De Abril En El Horario De 10 A 12 Para ello Dentro Del Curso Propedéptico Su Tutor Ha Ubicado Un Anuncio Donde Está Invitado A Esta Fase Presencial Y También Ha Ubicado El Enlace Para Que Ustedes Se Puedan Conectar A Esta Jornada Este Encuentro Virtual Donde Principalmente El Objetivo Es Disipar Todas Las Inquietudes Que Ustedes Tuvieron Al Realizar Este Curso Propedéptico Entonces Nuevamente La Invitación A Quienes Todavía No Lo Han Hecho Que Por favor Ingresen Vayan Revisando Estas Unidades Que Les Va A Ayudar A Lo Largo De Toda La Carrera Y Pues Los Esperamos El Día Sábado Para Que Se Puedan Conectar A Través Del Enlace Que El Tutor Ubica Y Nos Acompañen En Este Encuentro Virtual Muchísimas Gracias Catecita Información Muy Valiosa Realmente Los Invitamos A Que Puedan Continuar Con El Desarrollo De Su Curso Propedéutico Y Ojalá Nos Puedan Acompañar En Esta Jornada Que Acaba De Mencionar Creo Que Alguien Se Nos Animó En El Foro De Preguntas Carlos Romero Lo Escuchamos Muy Buenas Noches Hola Carlos Si Lo Escuchamos Ya Una Pregunta Con Ese Curso Hay Personas Por Ejemplo Yo Trabajamos Yo Trabajo Digamos Hasta Las Doce De La Tarde Los Sábados Y Yo No Puedo Ingresar ¿Cómo Me Ayudarían Con Eso? Carlos Si Tal vez Usted No Puede Asistir Este Sábado Tenemos En El Horario De Diez A Doce Por Su Trabajo Si Le Pedimos Que Haga Todo El Esfuerzo En caso De No Poderlo El Tutor Ingresará Un Anuncio En El Curso Propeléptico Dejando La Grabación Donde Usted Luego La Puede Revisar Para Que No Se Pierda Toda Esta Información O Esta Asesoría Este Acompañamiento Que Se Está Dando A Los Estudiantes Para Que Puedan Iniciar Con Pie Derecho Las Actividades Académicas El 11 De Abre Entonces Lo Invitamos Si En Caso De Que Usted No Pueda Hacerlo Pues Revise Nuevamente Luego La Grabación Donde Encontrará Toda Esta Información Que Es Fundamental Para Ustedes Que Están Iniciando Su Actividad En Este Sistema De Estudios A Distancia Ok Muchas Gracias ¿Alguien Más? Carlos Sarabia Sí Yo Tengo Una Pregunta Con Respecto Sobre El Certificado Internacional De Homologación De Inglés ¿Ya? Con Respecto Solamente Con Esas Instituciones Que Tienen Vinculación Usted O También Pueden Ser Otras Más Bueno En realidad Lo Que Les Acabamos De Mencionar Ustedes Tienen Tres Opciones Para Poder Sacar Su Certificado De Suficiencia En Un En Un Idioma Extranjero En Este Caso Lo Podemos Hacer A Través Del Examen De Unidad Que Reflejaría En Este Caso El Proceso De Validación Y Donde Le Dan El Certificado De Estar Idóneo En Esta Lengua Extranjera La Otra Opción Es A Través De Las Academias Y Realmente Son Con Las Academias Con Las Que La Universidad Ahora Está Trabajando Para Sacar Sobre Todos Los Certificados Internacionales Si Ustedes Por Ejemplo Siguen El Certificado El TOEFL Y Luego Lo Presentan Pues Ese Certificado Este Tipo De Certificado La Universidad Lo 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 Registra Como Apto Para Poder Dar Por Cumplido Ese Requisito Y En El Tema De Las Academias Nosotros Les Habíamos Indicado Que Tenemos La Academia De Cambridge La Academia De Berlitz La Academia De Pearson Y Cada Una De Rediseño Para Que Se Puedan Ir Formando Y Puedan Presentarse A Este examen De I De Unidad Que Permitirá Que Ustedes Cuenten Con Este Certificado En Este sentido Mi Estimado Estudiante Lo Que Le Podría Indicar Es Que Usted Puede Hacerlo A Través De Estas Opciones Y Con Las Academias Que Le Indique De En El Cual Usted Puede Registrarse Los Que Vamos A Reconocer Para Darles El Tema De Suficiencia Solamente Los Certificados Que Están Ahí No Más Solo Esos Son Los Certificados Que La Universidad Los Considera De Todas Formas Para Mayor Información Ustedes Pueden Entrar A La Página Que Les Habíamos Indicado Que Es Servicios . UTPL . . . . . . . . Y Ahí Está Toda la Examen De Idealidad Y Con Respecto A Las Academias En Las Cuales Ustedes Se Pueden Anclar Para Poder Obtener Este Certificado Alguna Consulta Adicional Está Verónica Molina Tal Vez Verónica Frente A Las Pasantillas Yo Tengo Una Consulta Yo Trabajo En Un Banco Tengo Ya Pudiera Ser Considerado En Su Momento Para Un Poco Convalidar Ese Tiempo Que Tendemos Que Invertir En Pasantillas Ya Le Comento En La Carrera De Finanzas Nosotros Tenemos Establecido Que Se Puede Validar La Experiencia Laboral Con El Tema Del Practicum Dos En Donde Ustedes Tienen Que Insertarse A Un Escenario Laboral Real Y Los Estudiantes Que Ya Están Han Venido Desarrollando O Que Tienen Habilidades A Través De En Este Caso Este Su Experiencia En Este Caso Laboral Pueden Validarla Sin Ningún Problema Tienen Que Cumplir Con Ciertos Requisitos Académicos Y Con Ciertos Requisitos Administrativos Estos Estos Requisitos Le Permiten A Usted Que En Este Caso Su Pedido De Validación Pueda Ser Revisado Por En Este Caso Un Cuerpo Colegiado Una Persona Encargada De Prácticas Que Se Encarga De Verificar Toda La Información Y Poder Determinar Que Usted Tiene Las Competencias Definidas En Ese Nivel De Práctico De Ser así Usted Puede Validar ¿Alguna Otra Consulta? Cindy Moreira También Tenía Una Consulta Con Respecto Cómo Dice Cómo Hago Para Escoger Horarios Pero Cómo Hace Para Escoger Horarios De De Que Solo Eso Nos Ha Colocado No Sé Si De Pronto Puede Activar Su Micrófono Para Poder Con Con Mayor Claridad Su Pregunta Bueno Buenas Noches Buenas Noches Lo que pasa Es que Cuando Yo Me Matricule En Realidad Yo Solo Pague Directamente Nunca Escogí Materias Automáticamente Me Salieron Y En Momento De Ver Horarios Tampoco Lo Pude Hacer O sea Nunca Tuve Como Una Inscripción Ya Ya Se A que Se Refiere Ajá Entonces No En El Curso Por Ejemplo En EVA No Tengo Solamente Me sale Propedéutico Y No Tengo Facilidad Las Materias O Algo Así No Sé Si Si Todavía No Están En El Dentro Del Del Tablero O Estoy Equivocada No Sé No Sí Estamos En Lo Correcto Ustedes Cuando Eligieron Modalidad Abierta Y A Distancia Ustedes Saben Que Es Una Modalidad Que Un Poco Flexibiliza El Tema De Cómo Ustedes Puedan Tener Un Acercamiento Para Con su Docente Para El Tema Del Proceso De Aprendizaje ¿Por qué? Porque Ustedes Están Eligiendo Una Modalidad A Distancia Y Abierta Por Muchas Razones Tal vez Por Tema Laboral Por Tema De De La Situación Geográfica Que Tal vez No Puedan Acudir A A Un Este En Este Caso A Una Universidad En Entorno Físico De Las Aulas A Través Del Entorno Virtual Y Esto Permite Que Nosotros Flexibilicemos El Tema De Cómo Ustedes Van A Ir Aprendiendo En qué Sentido En que Ustedes Tienen Tutorías Que Las Van A Poner Sus Docentes Para Que Ustedes Puedan Ingresar Y Desarrollar Cada Una De Estas Actividades No Es Que Ustedes Eligen El Horario Ustedes Pueden Ingresar Porque Siempre Que Ingresen Al Entorno Virtual Pueden Hacerlo A Cualquier Hora Como Que Si Deciden Revisar Recursos En La Noche O En La Mañana O Durante El Transcurso Del Día Todos Los Recursos Van A Estar Ahí Dentro Del Entorno Virtual En Cada Una De Las Aulas En Las Que Tienen Sus componentes Y En cada Una De Donde Todo El Tema Del Proceso De Tutoría Para Poderlos Apoyar Y También Cuenta Con Un Insumo Muy Importante Como El Plan Docente Un Poquito Para Que Ustedes Lo Entiendan El Plan Docente Va A Ser Toda La Ruta Del Proceso Que Ustedes Van A Desarrollar Es decir Si En el Plan Me Dice Que Tal día A Tal hora Voy Tener Una Videocolaboración Por favor Unámonos Por fin Ese Día Y Es Ahora El Docente Va A Ejecutar Esa Videocolaboración Yo si Quisiera Enfatizar Algo Ustedes Cuando Les Indiqué Al Inicio Tienen Tres Tipos De Componentes El Componente De Contacto Con El Componente Experimental Y El Componente De Trabajo Autónomo Queridos Estudiantes Si Ustedes Desde El Inicio Desarrollan Cada Talleres Planteados Por Los Docentes Están Acumulando Tres Puntos Si Con Las Actividades Del Componente De Contacto Con El Docente Videocolaboraciones Foros Chat Acumula 3.5 Miren Ustedes Hasta Ahí Tendríamos 6.5 De Nota Ya Acumulada Para Que Luego Tener Este Comprendizaje De Contacto Con Que En Este Caso Es El Examen Que Dan De Cada Bimestre Ustedes Pueden Pasar Sin Ninguna Dificultad Su Módulo Por Favor Recordemos Que Cada Una De Estas Actividades Son Parte Del Desarrollo De Los Resultados De Aprendizaje Que Ustedes Están Formando Están Pagando A La Universidad Para Que Nosotros Podamos Apoyarles En Este Proceso De Formación Podamos Por Empoderarnos De Todo Este Proceso Tomemos En Consideración Que Contamos Con Recursos Contamos Con Una Aula Con Un Curso Totalmente Ya Preparado Que Los Espera Para Que Inicien Sus Actividades En Este Caso Cindy Los Horarios De Tutorías Usted Los Va A En Cada Una De Las Materias Que Van Estar Colocadas En Su Tablero Cuando Ingrese Al Entorno Virtual Ok Muchas Gracias Ya Cindy ¿Alguna Otra Consulta? Buenas Noches Hola Buenas Noches Disculpe ¿Dónde Me Puedo Inscribir Para La Reunión Del Sábado? Catisita Bien Luis En Este Caso Usted Por Favor Ingrese Al Entorno Virtual De Aprendizaje Vaya La Parte De Tablero Y Ubíquese En El Curso Propedéptico Dentro Del Curso Propedéptico Hay Anuncios Del Tutor En Caso De Que Usted Todavía No Ha Ingresado Al Curso Propedéptico Le Invitamos A Que Lo Realice Vaya Realizando Cada Una De Las Unidades Y En Los Anuncios El Tutor Ubicó Ya La Invitación Para El Sábado 9 De Abril De 10 A 12 Indicando También El Enlace De Zoom Al Cual Ustedes Deben Conectarse Entonces Por Favor Si le Pido Vaya A La Parte De Anuncios Y Ahí Encontrará La Información Para Que Usted Pueda Acompañarnos El Día Sábado ¿Alguna Otra Consulta? Una Consulta En El Chat Si El Curso Propedéptico Tiene Nota Ahora Mismo El Curso Propedéptico No Tiene Nota No Está Dentro De La Malla Curricular De La Carrera Pero Si Es Fundamental Y Altamente Recomendable De Que Lo Siga Cada Una De Las Unidades Le Va Arrojar Una Nota Para Que Usted Mismo Pueda Saber Cómo Está Su Conocimiento En El Tema Del Entorno Virtual Que Es Fundamental Que Usted Conozca Esta Plataforma Que La Va A Manejar Durante Todo El Periodo Académico Durante Toda Su Vida Estudiantil Es Fundamental Que Usted Conozca Cómo Es Nuestro Sistema De Estudios A Distancia Entonces Por ello Hemos Ubicado Si Tres Evaluaciones Que Tienen Nota Que Aprueba Sobre Siete Puntos No Afecta Al Rendimiento Académico Suyo Pero Que Si Le Va A 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 En En El Proceso Ya Del Inicio De Las Actividades Académicas Al Finalizar El Curso Terminando La Fase Presencial De Este Sábado Enviaremos Un Certificado A Los Estudiantes Que Realizaron Todo Este Proceso Este Certificado Tiene Va Con Un Número De Horas De 74 Horas A Las Personas Que Lo Hayan Realizado Este Certificado Se Lo Enviará Al Correo Electrónico Institucional Muchísimas Gracias Caticita Yo creo Que No Hay Más Consultas De Todas Maneras Nosotros Queremos Ponernos Por Favor Prestar Todo Nuestro Nuestro Compromiso Nuestro Apoyo Dar A Conocer Que Cuentan Con Nosotros Como Carrera Como Universidad Recuerden Que Cuentan Con Los Centros Asociados En Donde Van A Ser Su Primer Canal De Comunicación Ante Cualquier Duda En El Aspecto Administrativo Operativo Incluso Académico Ellos Los Van A Guiar Y Los Van A Poder En Este Caso Canalizar A La Dependencia Que Que Pueda Ayudarles A Resolver Cualquier Tipo De Inquietud Nosotros Como Carrera Siempre Vamos A Estos Apoyarles A Poder Resolver Cualquier Tipo De Inquietud Y Poder Acompañarlos En Obtener Su Título De Tercer Nivel Un Título Profesional Que Los Va A Habilitar A Desenvolverse En Cualquier Ámbito Del Campo Financiero Carlos Arabia Otra Preguntita Era Sobre El Cuestro Propedáutico También Hay Un Apartado Del Cuestionario De Actitudes Generales Eso También Forma Parte Del Curso Propedáutico También Para Aprobar Hay Que Realizar Esos Cuestionarios De Actitudes Sí Carlos Justamente En la Unidad Tres Tenemos Varios Cuestionarios Que Le Va A Usted Ayudar Justamente Son Cuestionarios De Actitudes Generales Usted Lo Puede Desarrollar Y Usted Mismo Se Va A Dar Cuenta En Qué Está Fallando Estos Cuestionarios Van A Formar Parte De La Nota De Todo El Curso Propodéptico Pero Como Les Digo La Idea Es Más Bien Que Ustedes Se Vayan Formando Y Vayan Viendo En Qué Tienen Que Ir En Qué Han Fallado Para Que Lo Vuelvan A Realizar A Estos Cuestionarios De Actitudes Generales No Afecta Al Rendimiento Académico Nuevamente A Su Expediente Académico No Afecta Pero Que Si Es Fundamental Que Usted Lo Pueda Desarrollar Gracias Caticita Tenemos Una Consulta Una Pregunta Todos Los Exámenes Son Presenciales O En Línea Bueno Ustedes Saben Que Por Motivo De COVID Estaban Desarrollando Las Evaluaciones De Manera Virtual Realmente Estamos Volviendo Ya A Nuestra Normalidad Y Nosotros Y La Universidad Dará Conocer En Este Caso Los Horarios Y La Metodología De Evaluación Que Ustedes Van A Tener Que Desarrollar En Este Caso Caticita No Si Si es Que Tal Vez Me Corroboras Si Es Que Volveremos A Tomar Los Exámenes Presenciales Por Este Periodo Académico Elizabeth Todavía Vamos A Llevarlos En Línea Ustedes Tienen Un Calendario Académico Lo Que Lo Pueden Revisar También En La Página De La Universidad Constan Ya Y Dentro Del Plan Docente Que Elizabeth Nos Comentaba Donde constan Todas Las Actividades Van Estar Ya Expuestas Las Fechas En Las Que Van A Rendir Estos Exámenes Presenciales Del Primer Bimestre Del Segundo Bimestre Y En Caso De Ustedes Requerir Una Evaluación De Recuperación Por Ahora Por Este Periodo Académico Todavía Lo Vamos A Mantener En Línea Vamos A Enviar Justamente Ya En Las Próximas Semanas Que Iniciamos La Actividad Académica Un Revisen Este Calendario Para Que Ya Dentro De Su Organización Ubiquen Las Fechas Donde Tienen Que Presentarse A Rendir Estas Evaluaciones Asimismo A Través Del Correo Electrónico Es Fundamental Nuevamente Insistir De Que Ustedes Deben Revisar Siempre A Más De Su Plataforma Del Entorno Virtual De Aprendizaje El Correo Institucional En Este Correo Institucional Enviamos Información Importante Para Ustedes En Este Caso Justamente En La Pregunta Que Nos Hacían Sobre Las Evaluaciones Nos Hacemos Conocer También A Través Del Correo Institucional Los Días Y El Horario En Que Ustedes Deben Presentarse Así Sea En Línea Pero Hay Días Y Horarios En Los Deben Presentarse Y De Acuerdo A Las Asignaturas A Rendir Dichas Evaluaciones Muchísimas Gracias Caticita Bien Yo creo Que No Hay Más Consultas Realmente Para Cerrar Esta Jornada De Orientación A La Carrera Nos Gustaría Terminar Indicando Que Ser Feliz No Es Tener Una Vida Perfecta Utilicemos Las Pérdidas Para Entrenar La Paciencia Usemos Nuestros Errores Para Esculpir La Serenidad Nunca Nos Rindamos Nunca Renunciemos A La Felicidad Porque La Vida Es Un Espectáculo Increíble Son Las Palabras De Nuestro Papa Francisco Que Realmente Son Palabras Muy Sabias Estimados Estudiantes Yo La Voy A Utilizar Para Reflexionar Y Decirles Que Con Mucho Optimismo Continuemos Y Superemos Todos Los Obstáculos Para Cerrar La Presente Jornada Quiero Felicitarles Y Agradecerles La Confianza Depositada En Universidad Técnica Particular De Loja Y En La Carrera De Finanzas Por Confiarnos Su Formación Y Por Formar Parte De Esta Gran Familia Utepelina Iniciemos Este Ciclo Académico Con Mucho Entusiasmo Con Mucho Compromiso Mucha Responsabilidad Y Mucha Fe Para Que Nuestra Formación Se Convierta En Un Jardín De Oportunidades Que Nos Permitan Desempeñarnos De Manera Efectiva En El Campo Financiero Laboral Muchísimas Gracias Queridos Estudiantes Por Acompañarnos En Esta Jornada De Orientación A La Carrera Y También Por Formar Parte De Nuestra Familia Dentro De La Carrera De Finanzas Vamos A ver Este Video De Cierre Por Favor Me Apasiona Conectar Con La Gente De Una Manera En La Que Yo Pueda Aportar Y Ayudar Favorablemente Y De Una Manera Positiva En Estas Personas Yo Me Decidí A Estudiar En La UTPL Porque Era La Oportunidad Que Tenía De Poder Continuar Con Mis A Distancia Y De Poder Concluir Con Mis Estudios Postergados Yo Me Decidí Estudiar En UTPL Porque Es Una Universidad Reconocida Con 50 Años De Experiencia A Nivel Nacional Y En Diversos Países Los Beneficios Son Muchísimos Para Mí El Primero Y El Más Importante Es Que Puedo Trabajar Y Estudiar Desde La Comodidad De Mi Hogar Sin Tener Que Gastar En Material Didáctico Ya Que La UTPL Me Brinda Libros Electrónicos Los Que Encierran El Beneficio Económico Sin Olvidarnos De Las Becas Y Por Supuesto De Los Descuentos Que Se Adaptan A Cualquier Situación La UTPL Cuenta Con Muchos Beneficios Por Un Ejemplo De Trabajar Y Poder Estudiar Y Aparte De Eso Tiene Becas Tiene Lo Que Es Descuentos Universitarios Bueno Mi Experiencia Ha Sido Muy Enriquecedora Ya Que Me Brinda Lo Que Yo Necesitaba Que Es Horarios Flexibles De Esta Manera Yo Tengo Tiempo Para Organizar Y Facilitar El Horario Que Tengo Con Mi Vida Familiar Y Respetarlo Así Como También En El Horario Laboral Mi Experiencia Estudiar A Distancia Es Muy Satisfactoria Ya Que Me Permite A La Vez Estudiar Y Trabajar El Impacto Que Genera La UTPL En Y Aportamos De Muchísimas Maneras En Mi Cantón UTPL Decididos En Hacer Historia Te Encontrarás Con Docentes Dinámicos Innovadores Y Apasionados Que Daremos Lo Mejor De Nosotros Por Ayudarte A Crecer Te Encontrarás Con Profesionales Que Nos Reinventamos Cada Día Para Hacer De Tu Paso Por La Universidad Algo Extraordinario En La UTPL No Solo Vienes A Recibir Enseñanzas Y A 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 ALL un gusto poder contar con ustedes dentro de nuestra universidad y dentro de la carrera de finanzas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Me apasiona conectar con la gente de una manera en la que yo pueda aportar y ayudar favorablemente y de una manera positiva en estas personas. Yo me decidí a estudiar en la UTPL porque era la oportunidad que tenía de poder continuar con mis aprendizajes a distancia y de poder concluir con mis estudios postergados. Yo me decidí a estudiar en la UTPL porque es una universidad reconocida con 50 años de experiencia a nivel nacional y en diversos países. Los beneficios son muchísimos. Para mí el primero y el más importante es que puedo trabajar y estudiar desde la comodidad de mi hogar sin tener que gastar en material didáctico, ya que la UTPL me brinda libros electrónicos los que encierran el beneficio económico sin olvidarnos de las becas y por supuesto de los descuentos que se adaptan a cualquier situación. La UTPL cuenta con mucho beneficio, por ejemplo, es de trabajar y poder estudiar y aparte de eso tiene becas, tiene lo que es también descuentos universitarios. Bueno, mi experiencia ha sido muy enriquecedora ya que me brinda lo que yo necesitaba, que es horarios flexibles. De esta manera yo tengo tiempo para organizar y facilitar el horario que tengo con mi vida familiar y respetarlo, así como también en el horario laboral. Mi experiencia estudiar a distancia es muy satisfactoria ya que me permite a la vez estudiar y trabajar. El impacto que genera la UTPL en mi ciudad es muy grande porque cada vez somos más las personas que nos formamos profesionalmente en lo que nos gusta y aportamos de muchísimas maneras en mi cantón. UTPL, decididos en hacer historia.